Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana, hoy ya estamos listos, nos vamos con el abecedario. Mira, gracias a Nuke University, tú que comenzaste a estudiar, pero por alguna razón detuviste tus estudios, de tener todos tus estudios, por alguna razón, ahora es la oportunidad de retomar ese sueño con una universidad completa que estará contigo todo el camino. Nuke University regresa y conviértete en el profesional que has deseado en áreas como enfermería, salud, administración, tecnología, entre otros. Vamos, regresa, que naciste para lograr grandes cosas, matrículate ya en Nuke University, que volvemos a los salones, oriéntate en nuke.edu. Y ya yo tengo el juego que a ustedes les gusta, se llama el abecedario, y tengo por aquí Glendalee, Glendalee al micrófono, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Usted viene de qué pueblo, Glendalee? San Juan. De San Juan, muy bien. Glendalee, el juego del abecedario, yo le voy a pedir algo con cada letra del abecedario, desde la A hasta la Z, algo con la A, algo con la B, usted me lo dice, si no lo sabe, me dice paso. Y entonces va a estar el tiempo en pantalla, y la que tenga más correctos entre usted y Alexander, el que viene después de usted, se va a llevar 200 dólares gracias a Nuke University. ¿Preparada, Glendalee? Sí. Bueno, vamos a jugar, juegue en su casa, quiero que juegue con los nenes, con papá, mamá, su tía, el abuelo, todo el mundo. El juego del abecedario, Glendalee, 200 dólares en juego, un minuto 30, ya. Dígame un sentimiento con la letra A. Amor. Próxima, una expresión de afecto hacia alguien, con la B. Bondad. Dígame un deportista puertorriqueño, con la C. Se paso. Prenda de vestir, con la letra D. Prenda de vestir, con la D. Llamante. Un animal cubierto de púas, con la E. Elefante. Ave, de la mitología griega, con la F. Paso. Planta, con la G. Ginger. Lo que pone la gallina, con la H. Huevo. Estación del año, con la I. Invierno. Dígame una fruta, con la J. Jagua. Persona que practica el karate, con la K. Paso. Sirve para escribir, con la L. Lápiz. Parte del cuerpo, con la M. Santo. Paso. Información de un acontecimiento reciente, con la N. Noticia. Gigante mitológico, con la O. Paso. Miembro de la familia, con la P. Papá. Capital de Ecuador, con la... Quito. Próxima figura geométrica, con la R. Tiempo. Hasta ahí. Glendalí lo hizo muy bien. Pase por ahí, Glendalí. Ahí viene ahora Alexander. Alexander, al micrófono. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Alexander, ¿usted viene de qué pueblo? Vengo de Manatí. De Manatí. Oye, Alexander, lo mismo para usted. Si no se la sabe, me dice paso. ¿Está bien? Quisiera enviar un saludo. Claro, seguro. Bueno, quisiera saludar a todos los compañeros de trabajo de Team Challenge Puerto Rico. En especial al reverendo José Martínez, presidente de esta bonita organización. Muy bien. Que trabajamos con esta población que necesita de nuestras manos. Así que Dios les bendiga. Perfecto. Gracias por estar con nosotros, Alexander. Ale, a lo que venimos. Buena suerte. Un minuto 30. Juego del abecedario. Juegue en su casa con nosotros. Ya. Dígame una profesión con la letra A. Abogado. Dígame una planta con la letra B. Paso. Dibujo exagerado de alguien con la C. Caricatura. Dígame un conjunto de billetes con la T. Paso. Institución educativa con la E. Paso. Género musical con la F. Paso. Alimento con la G. Granos. Herramienta con filo metálico con la H. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la I. Isabela. País en el Caribe con la J. Jamaica. Animal con la K. Paso. Dígame material que emite un volcán con la L. Lava. Grado académico con la M. Paso. Nube muy baja que dificulta la visión con la N. Miebla. Órgano de la vista con la O. Ojo. Receta de cocina a base de arroz con la P. Paso. Dígame un grano integral comestible con la Q. Quinoa. Saltador de color verde con la R. Saltamonte. Instrumento musical con la S. Silófono. Figura geométrica con la T. Triángulo. Tiempo. Esto estuvo fuerte. Vamos a ver. Producción está contando cuáles son las correctas. Pase por ahí, Alexander. Voy a llamar. ¿Quién será? Ay, ay, ay. Ea. Estuvo pegado. Estuvo bien pegado, pero la ganadora de los 200 es Glendalí. Glendalí, felicidades. Pase por acá, Glendalí. Glendalí. Muchas felicidades. Eso. Gracias, gracias. Muchas bendiciones. Qué bueno. Gracias, Ale, por estar con nosotros. Gracias por tu trabajo, mano. Glendalí está bien contenta. Y mira quién está ahí. Dímelo, Tatín. ¿Qué estoy? Y aquí está. Oh, china, mondada. Dímelo, Tatín. Dímelo, Tatín. Para cumpleaños. 3, 13, 17, 14. 7, 8, 7. 3, 13, 17, 14. Mira, empezamos. Cuando tú me digas ya, ahí arrancó. 30 segundos para Tatín. Con los saludos. Nos fuimos ya. Oda, Lio, Casio. A su abuelita, feliz cumpleaños. Luis de Soto y su papá, mamá. Luis y Débora. Taleis Camarengo. Cumplió 15 añitos. Una anemia especial que vino a los otros los días aquí en una sillita. Besitos. Ah, la vi, la vi. Elsa Miranda y su bisnieta Andrea. Víctor Cruz y su hija Big Mari. Joel Melende. Cambio computadora. Ahí está. Eso cambia las millas. Madeline Melende. Silvia Pinto. Dalicha que cumplió años. Dios te bendiga, mi reina. Está ahí, está ahí, Silvia. Carmen Román. Tiempo. Tatinga está ahí. El miércoles le tira a los demás. Se acabó. 101 años. Espérate, hay que celebrarla. Carmen Román. Carmen Román, de ahí bonito, 101 años. 20 de julio. 20 de julio, felicidad. Me especificó que por favor tú le mandaras un beso. Un besote. Dios la bendiga, 101 años. Eso. Hay alguien más que cumple el 20 de julio con ella. Hay alguien más que cumple el 20 de julio. ¿Cuál de los dos? Bueno, doña Carmen cumple 101. Tengo un pana mío que ya cumple ya. Ya, ya, jovencito. Ya llegó a los 70. Ah, caray. A los 70 el 20 de julio. Es un nene. Es un nene. Es un nene. Tati que empezaron a llamar ya. ¿Dónde está el teléfono tuyo? Ya por acá. Tati, mira. Prepárate, invierte en ti. No deja los tuyos sin luz. Consigue tu generador inverter. Súper silencioso en tuplantapr.com. Si adquieres tu planta en tuplantapr.com, la entregue gratis y te la llevamos a cualquier parte de Puerto Rico. Consigue la tuya ahora mismo entrando a tuplantapr.com o llamando al 787-251-3131. Bueno, ayer se fue una de las plantas. Ayer se fue. Quiero que se vaya hoy. Hace falta, hace falta. ¿Pasó? Todavía. Tati, que hay que ponerle esto allá en... Ajá. Modo avión, modo avión. Hello. Vamos a ver. ¿Quién me habla? ¿Usted quiere hablar con Tatín? ¿Con Tatín? Tatín, que es un contrato. La llamas ahorita, dale. ¿Qué hizo? Ahí está. Eso, eh. Mira, aquí tiene un botoncito aquí. Tú le pones aquí, clac, y no suena. Dale, dale. Ok. Dale. 641-2178. 641-2178. Llama, 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 llama. ¿Dónde está el logo de tuplantapr.com? ¿Dónde estará? Ahí está. Buenas noches. ¿Quién me habla? Adolfo. ¿Adolfo? Sí, Adolfo de Levitown. Adolfo de Levitown. Sí. Ah, porque tengo aquí al otro Adolfo. No, pero Adolfo es el de ustedes. ¿El señor? Sí. ¿El don? El don. El don. Mira, Adolfo, cumpleaños el 20 de julio. ¿Cuántos años tú le pones, Adolfo? Dale, dale. Cumpleaños. Yo cumpleaños. ¿Cuánto? ¿Qué? El 29. ¿Cuánto? El 29. ¿6 y 9? ¿6 y 9? Alex, no se escucha bien, mamá, la próxima llamada. Mira, Adolfo, de la 1 a la 20, ¿cuál es la que tiene el logo para que te lleven la planta hoy, papá? ¿Qué número es? La 15. La 15. Ok, la 15 a la 1 para Adolfo de Levitown. El otro, Adolfo. A la 1. A las 2. ¿Será? Y a las 3. No, no pudo ser. ¿Qué pasó, Adolfo? Está por graciosito. Próxima llamada. Gracias. Próxima llamada. Viene. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama, llama, llama. Ay, Dios mío. Hello, buenas noches. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Ahí está. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Catiria. Catiria, ¿usted de qué pueblo? Bayamund. Catiria, ¿en qué número está la planta? ¿Qué número está el logo para que te lleve la planta, mi amor? La 3. La 3. La 3 a la 1. La 3 a la 2. La 3 a la... ¡No! Tú sabes dónde estaba hoy. ¿Dónde era? Estaba en la 6. Ay, bendito. En la 6. En la 6. Mírala ahí. No pudo ser. Yo vengo por ahí con el Open Talent Show. Viene por ahí las neveritas para que se ríe un montón. Que ese niño le encanta el queso. Y el dobladrón. Quédate ahí. Este es Puerto Rico. Gana para el pueblo. Por eso es que ya le dice que le dejé un pedazo de eso. Por eso es que ya le dice que le dejé un pedazo de eso. Vamos allá. Vamos de gratis, tranquila. ¿Cuánto es? Vamos de gratis. Que tienes amor.